Muchas gracias, buenos días don Eduardo, compañeros por segundo día consecutivo protesta en el centro cívico gubernamental, solo de que hoy no se está atendiendo el público aquí en la Secretaría del Trabajo, exigen reajustes salariales y también cumplimiento de derechos, buenos días Buenos días pueblo hondureño, pues hoy por hoy en nuestro segundo día de brazos caídos de una asamblea informativa le estamos demostrando al pueblo que así como nosotros velamos por los intereses y que se cumplan la normativa laboral a ellos, le estamos demostrando que hoy por hoy a nosotros se nos infringen nuestros derechos laborales tenemos compañeros de contrato que no ganan el salario mínimo, no se les dan vacaciones también pedimos a las autoridades que se pague, que se pague la deuda que deben en el seguro social porque ahorita no tenemos cobertura en el seguro social, así como en Injupen hay compañeros que van a buscar un beneficio y no lo hacen porque estamos en mora porque a nosotros si nos deducen de nuestra planilla, pero ese dinero no llega a Injupen también pedimos por este medio que las autoridades hoy por hoy respeten a esta organización sindical el CITRAP existe y existe a nivel nacional y estamos pidiendo que se sienten a una negociación ya de nuestro memorial respetuoso y que respeten el reglamento de diálogo ¿No los ha llamado a adelogar el ministro Villalobos? Ayer estuvo la asamblea informativa hasta las 12 del mediodía y estuvimos esperando que las autoridades hicieran presente, pero hoy por hoy no ha llamado al diálogo No están atendiendo a nadie hoy Lastimosamente el perjudicado de todo esto es el usuario pero la culpa de todo esto la tienen las autoridades porque ellos no se sientan a llegar a un punto de equilibrio que sea beneficioso para el pueblo y para nosotros como trabajadores Bueno, muchas gracias. Los puntos importantes que están exigiendo cumplimiento al salario también el tema de cobertura en el seguro social porque están morosos, o sea, son candil de la calle, oscuridad de la casa Junto a Luis Zelaya a esta hora desde el centro cívico gubernamental, yo vuelvo con ustedes Muchas gracias